Sí, está muy bien, gracias, pero no estoy aquí. El rey tenía, que era un franquillo de dientes, lo comenté. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!